Arriba hay un golpe de cabeza de Funes Mori, tras el envidio de Chiqui Pérez Para recuperar la pelota Funes Salida, ahí está el chileno, lo pone entre líneas para Pavón Pavón con Funes Salida, la puerta del área penetra, Funes Salida levanta del centro Buscando en el segundo palo el Pachi Carrizo, ahí está Carrizo tocando para Pablo Pérez viene, Pérez se filtra, intenta pegar a Pavón ¡Gol! 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 De Boca Cristaldo, Franco Cristaldo, el de Molón, dentro del área Buena jugada del Pachi Carrizo que entró al centro, detrás un rebote, venía Pavón Y después Franco Cristaldo, en el minuto número 18 Se saca la camiseta, la revolver y festeja porque Boca Comienza ganando el superclásico Franco Cristaldo, es el grito del gol En la noche de Mar del Plata, en la popular que la espalda se la venía Jacinto por el terremoto Arranca Boca ganando, Cristaldo Boca 1, River 0 Bueno, todo arranca con una buena incursión ofensiva de Fuenzalida Y esto es una particularidad porque no es un jugador que se caracterice por pasar bien Hasta aquí en Boca, por lo menos lo que le hemos visto con la camiseta Genese Sin embargo en esta vez lo hizo bien centro pasado Ahí está Burdizo, juega la pelota para Luciano Costa Ahí está Costa, toca pelota para Bentancur Este juega ahora la pelota para Pochettino Cierra después en el fondo Craneviter Intenta con el Pity Martínez, se recupera Fuenzalida La gana Pablo Pérez jugando más atrás para Burdizo Señoras y señores, cuando Néstor Pitana marca con su brazo izquierdo El círculo central no queda más en Mar del Plata Ganó Boca el Superclásico con gol de Franco Cristaldo En el minuto número 18 del primer tiempo Ante una multitud y en el Minera Puede quebrar la racha Boca De derrota frente al River Gana con gol de Cristaldo Esta noche en Mar del Plata Y con el carnaval que ofrecen las tribunas Boca, Boca, uno, River, cero Terminó el partido arreglazado por L9 Radio Mar del Plata, Sergio Evangelista